Un poquito Alejandro se la va a ver Te la va a cantar, la Alejandra a ti te la va a cantar Alejandra, cántosela por favor Cántosela, mire, a él señalalo Me prego la hipo Para mí Maldita esa mandija ¿Cuánto daño me has hecho? ¿Y yo? Maldita, culebra posillosa Desecho de la vida Te odio y te destrecio ¿Por qué? Ranta de dos palmas Te estoy hablando Porque un bicho rastrero Aún sea el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita bucaracha Que infecas donde citas Que hieres y que matas No por favor Animado Culebra posillosa Ya, ya Peace